Bienvenidos al tutorial maravilloso de la coreografía duro y suave donde te vamos a enseñar el estribillo para el lado donde vos lo tenés que bailar Vamos a arrancar con pierna izquierda, abro, 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 abro Bien, ahora deslizo mi mano, izquierda, golpeo con izquierda, golpeo con derecha y hago cadera para la izquierda, ¿sí? Ahora bajo y abro, reboto otra vez Bien, me voy hacia mi izquierda, mano izquierda, mano derecha y grande Muy bien, todo ese 8 sería de esta manera 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora te voy a explicar el segundo 8 que en realidad es un 7, ¿sí? Voy a arrancar con la pierna izquierda y voy a hacer izquierda, junto, derecha, junto Abro grande, abro grande y freno, ¿sí? En tiempos entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vamos a hacer lo siguiente, estamos en esta posición y vamos a hacer dos puños hacia abajo 1, 2 y voy a sacar pecho, 3, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, levanto manos y voy a hacer pierna izquierda, pierna derecha Voy a abrir, cerrar, subir gusanito y digo que no para el lado derecho, ¿sí? Entonces ese 8 seguido sería, estamos en esta posición y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Todo el estribillo seguido en números, 5, 6, 7, va 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Y camino, 2, 3, 4, 5, 6, me acuerdo que es un 7 Y 1 y 2, 3, 4, abro, cierro, gusanito, 7 y 8 Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Bueno, muy bien, esto fue el tutorial de Maravillosa Los esperamos en la próxima, besos y la fe Sal, oh, 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 oh Dame besos de más